El gobernador Hugo Pasalacua mantuvo el miércoles un encuentro con el ex juez español Baltasar Garzón, quien dirige la FIBGAR, una fundación internacional que se sustenta sobre los pilares de la solidaridad, el respeto y la promoción de los derechos humanos en cooperación con el desarrollo de los pueblos. Pasalacua calificó como muy amena y cordial la reunión que se llevó a cabo en las oficinas del sindicato de telefonía de FOETRA e informó que Garzón visitará la provincia de Misiones en los próximos meses. Cabe destacar que FIBGAR lleva adelante programas relacionados a los ámbitos de la educación, la justicia, la sociedad, la política y la cultura que defiendan y apliquen los derechos humanos en defensa de las víctimas y sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Las herramientas básicas de esta fundación promueven además el desarrollo de las actividades que constituyen la esencia de la investigación, la formación y la cooperación con otras fundaciones, organizaciones y entidades académicas, sociales, políticas y jurídicas.